De gira por la Sierra Sur y Costa de Oaxaca, en busca del voto de la militancia y los delegados del PRD para ser candidato a la gubernatura de Oaxaca, el precandidato José Antonio Estefan Garfias dijo que a la fecha las encuestas le dan un empate técnico con el otro aspirante del mismo partido, Benjamín Robles Montoya. En Pinotepa Nacional, los integrantes de la organización perredista Unión Campesina Democrática en la Costa, que dirige Tomás Basaldú Gutiérrez, convocaron a darle para adelante, a correr la voz de que van con Pepe Toño, porque el compañero que también busca la candidatura ya recorrió el estado como 50 veces, pero su caballo ya no da más. Con documentos y cifras en mano, Estefan Garfias dio a conocer que las encuestas le dan este empate técnico a los dos aspirantes a la candidatura del PRD, solo que él tiene cuatro meses caminando el estado y Robles Montoya lleva más de cinco años. Ante líderes y representantes del Sol Azteca, enfatizó lo siguiente, estoy aquí porque amo Oaxaca, aquí nací, yo no salté de un estado ni me inventé una nacionalidad que no tengo, soy izmeño, soy oaxaqueño y lo que les pido es su respaldo. Aclaró que no se trata de descalificarse entre precandidatos, pero sí de hacer ver la diferencia, como en cualquier competencia. A los perredistas, Pepe Toño les dijo que sabe cómo es el gobierno, No mano dura, pero sí mano firme para tomar decisiones, porque cuando hay ausencia de decisiones, otros las toman. Por otra parte, Estefan Garfias también se refirió a lo que consideró una imposición no vista desde hace 60 años, cuando el presidente priista Gustavo Díaz Ordaz impuso a su primo Rodolfo Brenna Torres como su sucesor luego de ser magistrado en el entonces Distrito Federal. Lo anterior sobre el sistema de selección de un candidato por parte del PRI, sin mencionarlos por su nombre, dijo que en Oaxaca todos los gobernadores, incluidos el papá del hijo, han tenido alguna responsabilidad, pero en esta ocasión fue directo con una imposición. El PRI impone a un candidato que no solo ofende a la militancia, sino que desconoce a los oaxaqueños como hombres y mujeres dignas, con talento y responsabilidad. Ante líderes y militantes del PRD, Pepe Toño reconoció que sí fue priista, pero aclaró que desempeñó su servicio con transparencia y apegado a la honestidad, por lo que hoy puede caminar por las calles de Oaxaca sin que nadie le diga que es un tramposo. Al final, confió en ganar la candidatura del PRD con el apoyo de la militancia, para encabezar otra coalición que le dé sentido a la alternancia que empezó en el 2010. MBM Televisión